El nació por amor un día libre, libre como el viento, libre como las estrellas, libre como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede robar, porque lo enseñaron era, era muy pequeño solo, solo vio lo malo. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana reparte su dinero. Tú eres el vaquilla, el buen sentimiento, si al final dependes de un simple carcelero. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Nadie quiere saber nada, aquí tan solo se compra y se vende. Cada persona es un mundo y cada uno vive como puede. Por eso nadie pregunta que dónde vas o de dónde vienes. Aquí mueren los chivatos, a los chivatos nadie los quiere. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la bota donde yo he vivido. Qué mal me trató la vida, voy de fracaso en fracaso, a la luz que a mí me ilumina, ya se está apagando. Qué mal me trató la vida, voy de fracaso en fracaso, a la luz que a mí me ilumina, ya se está apagando.